Nos vamos a la Universidad Provincial de Córdoba, Semana de la Tecnología y Comunicación. Ahí en Ciudad de las Artes, dos días son. Hoy 25 y mañana 26. Hoy para estudiantes del nivel medio fundamentalmente, porque está toda la oferta académica de las universidades, y mañana para profesionales y empresas, porque va a haber networking, reuniones de negocios, muy interesantes. Hicimos un informe, ¿querés verlo? Ahí estuvimos hablando con la gente que organiza la Semana TIC, que es la Tecnología en Información y Comunicación, décimo segundo año ya de la Cámara que organiza, y también con expositores. La Semana TIC son dos días. Un día es para toda la oferta de colegios, digamos, de instituciones, y mañana es la parte empresarial, pero también tenemos una jornada de GovTech, que es que las empresas estamos ofreciendo, digamos, soluciones a todas las intendencias del interior. O sea, va a ser una jornada muy interesante, porque estamos muy involucrados con las intendencias, para ver qué problemas tienen, y tratar de dar una solución desde las empresas. Portal 3D están aquí con este trabajo. ¿Esto qué es? ¿Una impresora? Esto es una impresora 3D. Funciona por fundición de plástico, y va moldeando la figura que uno previamente modela por computadora. O sea, nosotros nos dedicamos, en la empresa nuestra, nos dedicamos a la venta de insumos, venta de maquinarias, también hacemos servicio técnico, y hacemos modelado de repuestos y figuras para, ya sea para empresas o público en general, digamos, trabajamos como en toda la, en toda el área. ¿Ustedes han estudiado, se han capacitado aquí en Córdoba? Sí, yo soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de la FAUD, y yo me dedico a la parte de modelado 3D, de todo lo que es repuestos de máquinas, por ejemplo, acá podés ver algunos repuestos que hemos modelado, que hemos remodelado, porque a veces viene gente que lo hace, que lo hace en su casa, y nos pide que le demos una mano, mejorando alguna parte del diseño. Y bueno, entonces hacemos ese modelado, también hacemos servicio técnico de las máquinas. Somos de Río Cuarto, somos una empresa de telecomunicaciones, Lidercom Telecomunicaciones se llama, y bueno, somos una empresa familiar, que estamos en todo el sur de Córdoba. El tema de la seguridad es muy importante hoy en día, desde una casa de familia hasta una empresa, así que estamos con mucho trabajo en ese tema, y la tecnología para las empresas también es muy necesaria, porque es lo que mueve la empresa, ¿no? Gastón, ustedes ofrecen telecomunicaciones, que puede tener cámaras de seguridad, pero además poder estar interconectados entre las empresas, con mayor seguridad y mayor eficacia. Exacto, nosotros hacemos mucho de lo que es tendido, de fibra óptica, hacemos para empresas, o somos contratistas de empresas como Claro, o como Telecom, y hacemos tendido de fibra, fibra óptica, y bueno, eso también. Y también hoy estamos instalando mucho lo que es Starlink, vamos por el equipo 26 instalado, y funciona excelente la conexión interna. Y en toda la zona rural, más de nosotros en la parte que estamos, en los campos y todo, tiene que tener comunicación, así que, la verdad que solucionó la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!